Tengo un burrito enamorado que se va por la pradera Que se va por donde sea y es un burro condenado Que se va por donde sea, siquija, siquija, es un burro muy bonito, siquija, siquija Es un burro retosón, siquija, siquija, se me sube con el burro, siquija, siquija Y le da su corazón ¡Ah, qué burro payoso! ¡Y lo es lindo, lo es lindo! ¡Es su patrón! Tengo un burrito enamorado con su vaso de andadura ¡Ay, tengo un burrito enamorado con su vaso de andadura! ¡Ese burro condenado que presume cualquier burra! ¡Y ese burro condenado que presume cualquier burra! ¡Ay, tengo un burrito enamorado con su pasito retozón! ¡Ay, tengo un burrito enamorado con su pasito retozón! Ya se muere por robarle la burrita con su pasito retozón, siquija, siquija, es un burro muy bonito, siquija, siquija Es un burro retosón, siquija, siquija, que resume cualquier burra, siquija, siquija ¡Y le da su corazón! ¡Anda! ¡Y ahora sí, mi sangre! ¡Y ahora sí, mi negro! ¡Y ahora sí, mi negro! ¡Ese, caballero, caballero! ¡Pa' Campeche, pa' Campeche! ¡Siquija, siquija, es un burro muy bonito, siquija, siquija Es un burro retosón, siquija, siquija Que presume cualquier burra, siquija, siquija ¡Y le da su corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esa cadencia, caballero! ¡Esa cadencia! ¡Qué ricura para gozar! ¡Siquija, siquija, es un burro muy bonito, siquija, siquija Es un burro retosón, siquija, siquija Que presume cualquier burra, siquija, siquija ¡Y le da su corazón! ¡Siquija, siquija, es un burro muy bonito, siquija, siquija Es un burro retosón, siquija, siquija Que presume cualquier burra, siquija, siquija Y le da su corazón ¡A todas! ¡Con ustedes! Él es Tollito Prado Tollito Prado El caballero de la guitarra Échale Tollo Échale Tollo Eso 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 Para que tú lo goces, mami Allá en casita, sabroso Pero mira cómo gozo Pero mira cómo gozo Le voy a presentar En el teclado El maestro Juvencio Los saluda desde aquí Proyecta TV Hasta allá de sus hogares Échale, échale Siquija, siquija Es un burro muy bonito Siquija, siquija Es un burro retozón Siquija, siquija Que me sube cualquier burra Siquija, siquija Y le da su corazón Siquija, siquija Es un burro muy bonito Siquija, siquija Es un burro retozón Siquija, siquija Que me sube cualquier burra Siquija, siquija Y le da su corazón Se llamó el burro, siquija Se llamó el burro, siquija Siquija, siquijija Oluo que mi suena